Hola, hoy vamos a hacer una receta muy ligera, pastel de bimbo y atún frío. Abajo en la descripción os detallo la receta, la elaboración y los ingredientes también. Lo primero, preparamos un molde con fil transparente y vamos en un recipiente a poner todos los ingredientes, menos algún huevo y algún ingrediente que guardaremos para la decoración, lo troceamos en el recipiente. Lo mezclamos todo, añadimos un poquito de sal, hay que tener en cuenta que la oliva, el atún y la mayonesa ya lleva sal. Vamos a añadir la mayonesa, vamos a mezclar y en el recipiente disponemos primero una capa de bimbo sin corteza, luego extendemos una capa del preparado, volvemos a tapar con una capa de bimbo, de nuevo la segunda y última capa del preparado y por último tapamos con la última capa de bimbo. Entonces lo cerramos bien con la última capa de bimbo, cerramos el fil transparente y lo dejamos en la nevera mínimo de una hora que esté bien frío. Luego lo sacamos, buscamos una fuente rectangular, lo sacamos del molde y ahora ya que lo tenemos sobre la fuente vamos a recubrirlo con una capa de mayonesa. Lo recubrimos bien por todos los lados con la capa de mayonesa, le rallamos un huevo que hemos reservado sobre la superficie y lo vamos a ir decorando con lo que veáis. Yo os he puesto este ejemplo, olivas, cherry, pimiento del piquillo y de nuevo a la nevera y ya tenemos lista la receta. Bueno, si os ha gustado no os olvidéis de darle al me gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente receta. Hasta luego, gracias.